Ataques. Conviviendo con la sociedad. Porque están en todos lados. Y las palometas. Si vamos a los libros. Es un pescado más. Uga y palometa. Uga y piraña. Y vamos a seguir conviviendo con esta diferencia. De cómo le llamamos. Pero en definitiva. Abajo del agua. Están las pirañas. Al acecho. Más en esta época. En la que la temperatura del río asciende. Recordamos que en invierno. El lago tiene una temperatura. De 18, 19, 20 grados. A veces 21 grados. Nosotros los espectadores deportivos. Leemos esa condición. Para hacer el torneo. Y todo eso. Pero en el verano. En enero. En noviembre ya empieza a aumentar la temperatura. Aquellos que tienen el COSOMOS. Tienen la temperatura del agua. Y seguramente hoy se van a encontrar. Con una temperatura de 26, 27 grados. Es el ámbito ideal. La temperatura tiene mucho que ver. Porque ellos se vuelven mucho más ágiles. Ahora. No atacan. Nosotros. Los seres humanos. Nos quedamos quietos. Y por supuesto que llevan algo blanco. Que es carne. Más allá que los que entran al río. También largan la sudoración. Que es una ceba normal para las pirañas. Pero si vamos a hablar de prevención. Tenemos que hablar que el bañista no se tiene que quedar quieto. Todos los peces. Cuando hacemos ruido. Tienden a alejarse del lugar donde hay movimiento. Y donde hay ruido. Seguramente. No sé los casos particulares de estos ataques. Pero debe ser cerca de donde están los mugos. Que es a donde se oligna la piraña. Principalmente en algunos casos y en muchos casos a desoblar.